Ven, ven, ven acércate más Este ritmo de amor que de amor te canto Ven, 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 acércate más Quiero que te muevas al ritmo de este compás Ven, 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 que quiero gozar Tu cuerpo y el mío que no dejen de bailar Porque sé muy bien que quieres volver A bailar esta cumbia tan suavecita Pues bailándose se curan yo lo sé Las heridas de amor con cumbia se quitan Ven, 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 acércate más Quiero que te muevas al ritmo de este compás Ven, 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 que quiero gozar Tu cuerpo y el mío que no dejen de bailar Ven, 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 acércate más Quiero que te muevas al ritmo de este compás Ven, 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 que quiero gozar Tu cuerpo y el mío que no dejen de bailar Porque traigo aquí, en el alma sí El calor y el sabor que te gusta tanto Acércate más pa' que sientas ya Este ritmo de amor que de amor te canto Ven, 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 acércate más Quiero que te muevas al ritmo de este compás Ven, 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 que quiero gozar Tu cuerpo y el mío que no dejen de bailar Tu cuerpo y el mío que no dejen de bailar Porque sé muy bien que quieres volver A bailar esta cumbia tan suavecita Pues bailándose se curan yo lo sé Las heridas de amor con cumbia se quitan Ven, 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 acércate más Quiero que te muevas al ritmo de este compás Ven, 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 que quiero gozar Tu cuerpo y el mío que no dejen de bailar Con sabor güerita Uy, ja, ja ¡Suscríbete al canal! Ven, 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 acércate más Quiero que te muevas al ritmo de este compás Ven, 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 que quiero gozar Tu cuerpo y el mío que no dejen de bailar Ven, 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 acércate más Quiero que te muevas al ritmo de este compás Ven, 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 que quiero gozar Tu cuerpo y el mío que no dejen de bailar Gracias por ver el video